Bueno, continuamos, continuamos en este batiburrillo y como les dije al comienzo del mar, pues ya está aquí en nuestros estudios la alcaldesa del municipio de Mogán, Doña Onalia, bueno, además muy contenta en el día de hoy y creo que también esto es una alegría, sobre todo para ese partido político, el partido político de Coalición Canaria, que hace que todos estos temas, esas dudas que puedan surgir, pues hace que un tribunal diga, pues se acabó. Y lo digo, ¿qué es lo que se ha acabado para este partido político de Coalición Canaria? Pues recuerdan ustedes esa imputación que tenía el actual también candidato a la presidencia del gobierno de Canaria, don Fernando Cladijo, con el caso, el llamado caso Reparos. Pues podemos anunciar, y ahora la alcaldesa también lo ratificará, que el caso Reparos ha sido totalmente archivado o la causa que había precisamente penal del Tribunal Supremo, porque además estábamos hablando de un tema penal que puede ser más jodido todavía, pues ha sido totalmente archivada. Doña Onalia, bueno. Hola, buenas tardes. Nada, felicitar ante todo a todas las mujeres, aunque mi felicitación siempre son los 365 días al año, pero bueno, esta es una ocasión especial, el 8 de marzo. Y sobre todo felicitar, como no puede ser de otra manera, Fernando Cladijo, porque bueno, hemos compartido muchas penas, sobre todo de aquellos concejales de Nueva Canaria, como es Santiago Pérez en su caso, y en mi caso Isabel Santiago, que nos han denunciado generando precisamente denuncias falsas ante los tribunales penales, precisamente para intentar inhabilitarnos, cosa que no ha hecho el pueblo, en este caso Canario, hacia Fernando Cladijo, pero sí intentarlo con la justicia. Y le ha salido mal al señor Santiago Pérez, por dos ocasiones, que ya digo, estuvo apoyando a Nueva Canaria por la laguna, en este caso, en las anteriores elecciones, y ahora está otra vez dentro de las filas del Partido Socialista. Incluso presentado como acusación popular, ¿no?, para intentar precisamente conocer todo lo que es la causa, estar dentro de la causa, y precisamente presentar todos aquellos recursos necesarios para dilatar en el tiempo, como ha hecho también doña Isabel Santiago, en las otras causas que ya conocemos y archivadas por la justicia aquí en Gran Canaria. Pero resaltar también que Fernando Cladijo también estuvo con el caso Grúas, todo comenzó con el caso Grúas y con el caso Reparo. Afortunadamente, los dos archivados por el Tribunal Supremo, tenemos a un candidato que va a volver a ser el presidente del gobierno de Canarias, lo mejor que nos ha pasado a Canarias a su paso por la presidencia. Recordar que Fernando Cladijo no fue presidente en esta legislatura porque no se le dio el voto porque estaba imputado, por parte de Ciudadanos, en este caso. Pero bueno, como todo siempre se dice, el tiempo al final pone a cada uno en su sitio. Yo espero que los vecinos de La Laguna pongan en su sitio a este señor, a Santiago Pérez. Yo espero que el Partido Socialista haga una reflexión de quién forma parte de sus filas, porque entiendo que personas como Santiago Pérez no merecen estar en ninguna fila política, ni en ningún partido político. Y necesitamos depurar, depurar la política, porque no todo vale. Entonces, bueno, la justicia, como he dicho, se ha pronunciado, ha archivado dos casos contra Fernando Cladijo cuando era alcalde de La Laguna. Y lo único que deseo, y sobre todo este mensaje para los laguneros, es que las próximas elecciones del 28 de mayo voten realmente con responsabilidad. Y sobre todo que este tipo de personas que forman parte de siglas políticas, en este caso, al Partido Socialista, merezcan, en este caso, su castigo, al menos a la figura de Santiago Pérez, allí donde esté. Eso por parte, para los laguneros, ¿no? Pero al final, que don Fernando Cladijo se presente nuevamente a estas elecciones sin ningún tipo de imputación, eso es más fuerza también para Coalición Canaria y también para usted, doña Honalia. Hombre, por supuesto, y recordar que en las anteriores elecciones, Fernando Cladijo fue la segunda coalición canaria, la segunda fuerza política, a pesar de la campaña visceral en contra que hizo el Partido Socialista con la imputación, debemos recordarlo. El Partido Socialista, en la anterior campaña electoral, se cebó con Fernando Cladijo con estos dos casos, ¿vale? Y bueno, y Fernando Cladijo, ahora con el tema mediador, está siendo totalmente elegante, elegante, y no llevando a cabo el mismo papel que protagonizó el Partido Socialista contra él en la campaña electoral, que podía hacerlo perfectamente. Lo único que ha pedido, y por lo menos lo que he leído yo, de Fernando Cladijo es transparencia y responsabilidad. Sí, 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 no, y además... Pero no ha utilizado este caso como carne de cañón, como lo hicieron a él, por parte del Partido Socialista, y simplemente lo dejó a él. No, además sí vi yo unas declaraciones de Fernando Cladijo en el que precisamente los periodistas le preguntaban, ¿no? Y él directamente dijo, voy a esperar, no voy a actuar igual, y voy a esperar hasta que se pronuncie la justicia. En este caso, con el caso Reparo, es verdad, ciertamente, también el caso Grúa quedó totalmente archivado, fuerza, pero esta pena, esta pena, y usted también lo ha vivido en distintas ocasiones. También lo ha apuntado usted ahora mismo con Isabel Santiago. De cara a estas próximas elecciones, viendo el recorrido que ha hecho distintos grupos políticos en el municipio de Mogán contra la figura de Onalia Bueno, contra la figura del propio partido que encabezaba Onalia Bueno, ¿cree que hay que sacar algo nuevo en un momento dado para estas próximas elecciones? Y volver a darle, siempre me quedo con una frase que usted también comentaba, doña Onalia, el paseo del telediario, ¿no? La pena. La pena del telediario. La pena del telediario. ¿Cómo cree que harán a partir de ahora? Porque... Hombre, yo espero que con todo lo que haya pasado, sobre todo Nueva Canaria, es la que protagoniza el crear este tipo de redes mafiosas, se pueden decir, porque ha sido así, es decir, la causa de los votos por correo y todo lo que ha deparado que se ha archivado, lo que fue el góndola en sí también, o sea, son tramas mafiosas, precisamente, de Nueva Canaria. O sea, y bueno, yo espero que los ciudadanos hayan despertado, que sé que hayan despertado, y esa política ha sido rechazada por parte de los vecinos de Mogán porque aquí sigo estando. Entonces, aquí sigo estando con una mayoría absoluta, la cual vamos a revalidar y aumentar, porque al final la gente lo que quiere es que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar hacia la mejora del municipio y hacia la mejora de los servicios que le damos a los ciudadanos. Y no inventar falsas instrucciones en ese sentido, falsas denuncias para destruir a un adversario político. Oiga, tenga el talante y la valentía de competir conmigo en cuanto a programa electoral o en cuanto a veracidad o en cuanto a proponerle a los ciudadanos que se va a hacer en mejora de los municipios de Mogán para los siguientes cuatro años, pero no enfangue la política, traspasando incluso líneas rojas, porque se han metido con mi familia, es decir, se han metido con mi padre, con las propiedades de mi padre, es decir, que mi padre es una persona de 86 años a día de hoy. Pues da igual, a ellos les da igual, como a Santiago Pérez les dio igual. Entonces parece ser que todos los fichajes que protagonizan en este caso Nueva Canarias en aquel entonces, tenían que pasar por aquí, es decir, por denunciar a los candidatos o denunciar a aquellos líderes que ellos entendían que no podían rivalizar con ellos en las urnas, sino con la justicia. ¿Le ha visto algo? Y hoy aprovechando también que es el Día Internacional de la Mujer, el que usted sea mujer, ¿ha influido también algo en esto? No, entiendo que no, 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 no. Entiendo que no, porque Fernando Clavijo es un hombre y bueno, y Santiago Pérez ha ido contra Fernando Clavijo, vamos, a por todas para intentarlo inhabilitar. No, es una cuestión de que yo creo que son personas que no están cabal. Decir, oye, en política hay mucha gente buena, ¿sabes? Y mayoritariamente abunda gente buena, gente que tiene un honor, tiene gente que sabe que esta línea roja no se puede traspasar. Pero hay después personas como de este perfil, porque usted mira los perfiles de doña Isabel Santiago y de Santiago Pérez son iguales, pero unos masculinos y otros femeninos. O sea, algo tiene que tener en esa cabeza que no van bien. Y sobre todo también hay que recalcar una cosa muy importante, la cosa que es que sus superiores le dan chance. Tienen el beneplácito de los de arriba para hacer este tipo de acciones, porque hay partidos que esa línea no la traspasan. Ni el Partido Popular en Mogán ha traspasado esa línea, ni el Partido Socialista en Mogán ha traspasado esa línea. Pero en este caso, bueno, tienen el apoyo de sus superiores, porque si sus superiores le echan el freno, ellos no llegan aquí. Hombre, para las próximas elecciones no tenemos noticias, bueno, y conocemos un candidato nuevo que iría en lugar de Isabel Santiago, y número dos, su marido. Son las noticias que nos llegan. Actual director general de Industria y Comercio en el Cabildo de Gran Canaria. Así es, es decir, no, eso es lo que también me llega a mí, claro, ellos tienen que seguir chupando del bote, porque no se les conoce ni oficio ni beneficio desde que ese señor llegó al municipio de Moa y también a San Bartolomé de Tirajana, recordar que él vino con Marco Aurelios de cargo de confianza, después cuando la moción de censura con Maripino, creo recordar, estuvo con Maripino, después estuvo en Mogán y ahora está en el Cabildo. Es decir, no se le conoce otro oficio que estar en la vida pública, porque no es capaz de estar en la vida privada, como lo hemos estado otros trabajando, ¿no? Entonces, bueno, y sin aportar nada, porque ni siquiera está empadronado en Mogán, vive en San Bartolomé, pero bueno, tiene que meter la cuchara en Mogán. Bueno, afortunadamente creo que en estas elecciones, pues bueno, si Isabel Santiago creo que se quedó a siete votos la última vez de conseguir su acta de concejal y que nunca, solo apareció un pleno y no apareció a ningún pleno más en Mogán, entiendo que el nuevo candidato ni siquiera sacará papipas. Pero bueno, los vecinos, yo lo único que sé es que el candidato actual de Mogán es primo hermano del portavoz de nuestro, de Ciuca, perdona, futuro Juntos por Mogán, don Menzey Navarro, este señor cobró 90.000 euros de indemnización por parte del ayuntamiento de Mogán cuando fue director de RTVE Mogán y entendemos que está aquí por venganza, no porque tenga un proyecto, porque ni siquiera hace años vive en Mogán. Es decir, yo no entiendo qué hacen, es decir, no entiendo cómo los candidatos de Nueva Canaria de los últimos años, incluso esta persona que acaba de incorporarse, no viven en Mogán. Viven en San Bartolomé, es curioso, es decir, los candidatos de Nueva Canaria nunca viven en Mogán, pero se presentan por Mogán y nada tienen que aportar, la verdad. Doña Onalia, bueno, Mogán precisamente, y esto también viene por Nueva Canaria, voy a aprovechar, recientemente se llevaban a cabo los repartos de los fondos de la FEDECAM, de prácticamente, bueno, salvo dos municipios, incluido el suyo, Mogán, no entran dentro de este reparto y creo que por parte de ustedes, y no sé si también Moya era... San Mateo. San Mateo, perdón. Y San Mateo, pues han presentado denuncias. Sí, hemos llevado al Contecioso Administrativo, al señor Morales, del Cabildo de Gran Canaria, no es nuestro presidente, porque nos ha dejado fuera del reparto de unos fondos que vienen del Gobierno de Canaria, por la cara, es decir, oye, esto es como si, para que todos nos entendamos, esto es como si un estudiante se presenta a la beca para este año 2022-2023, se la adjudica y no se puede presentar a la beca del 2023-2024. Esto es por poner un ejemplo para que todos nos entiendan. Esto nace en la primera convocatoria del FEDECAM, cuando Fernando Clavijo era presidente del Gobierno de Canarias, donde existían dos posibilidades de presentar proyectos. Mogán presentó el parking de Argueneín, que es una realidad, y San Mateo presentó su parking en San Mateo, que es una realidad. Entonces, en esa primera convocatoria, cuando Fernando Clavijo fue presidente, teníamos dos posibilidades. Una, de directamente los ayuntamientos de Canarias presentar un proyecto y ser valorado por el Gobierno de Canarias, o ir bajo el paraguas del Cabildo. Nosotros decidimos, junto con Firgas, recuerden este nombre, Firgas, y Alajero, en La Gomera, fuimos los cuatro municipios de los 88, que fuimos por proyecto. Directos al Gobierno. Directos al Gobierno y valuados por el Gobierno. Vale. Y fueron adjudicados. ¿Qué pasa ahora? Que ahora con Román Rodríguez y el Partido Socialista en el Gobierno cambian las reglas de juego. Es decir, hay una nueva convocatoria, con nuevas condiciones, ¿vale? En esa convocatoria. Y en esa convocatoria quitan la posibilidad que los ayuntamientos vayan directamente a proyectos y que sean evaluados por el Gobierno. Y nos dicen, no, eso se quita. Y lo que se va a hacer ahora es que todos los ayuntamientos de Canarias vayan bajo el paraguas del Cabildo. Entonces, Mogán y San Mateo y Firgas se ven en la obligación de ir bajo el paraguas del Cabildo. La sorpresa es que desde hace un año y pico, cuando empezaron a negociar los Cabildos con el Gobierno de Canarias, las nuevas condiciones, se pactó eso. Y ya nos venían diciendo que Mogán y San Mateo se iban a quedar fuera del FEDECAM. Y no así Firgas. La justificación sin criterio jurídico, porque no hay criterio jurídico donde haya un funcionario que diga lo contrario, porque al final los políticos son políticos. Pero los que tienen que informar son los funcionarios y estampar su firma. Nos dejan fuera porque dicen que lo que nos dio el Gobierno de Canarias a San Mateo y a Mogán es superior a lo que nos hubiera correspondido por territorio y por habitantes. Mire, que yo sepa, en las bases de la primera convocatoria del FEDECAM, nada decía de que fuéramos excluidos por eso. A nosotros las bases nos decían, tiene que presentar proyectos. Y el proyecto que usted presente será evaluado y se le dará el dinero para proyectarlo, como así fue. Pero nada decían las bases de que si recibíamos más dinero por población o por territorio, seríamos excluidos de la segunda convocatoria. Eso no existe. Y como no existe, usted no nos puede dejar fuera por la cara ni a San Mateo ni a Mogán en esta segunda convocatoria. Se lo han inventado por la cara. Entonces, cuando nosotros pusimos esto en conocimiento, los abogados administrativistas del Ayuntamiento de Mogán y demás, se echaron las manos a la cabeza porque no hay base jurídica para excluirnos. Es un derecho constitucional y usted nos está excluyendo, nos está echando de un reparto de dinero que nos toca también a nosotros porque esos dineros vienen del gobierno de Canarias. Entonces, ahí se demuestra lo que es. Yo en esa rueda de prensa que hice con el alcalde de San Mateo y con Fernando Clavijo, dije, porque hemos pedido las cautelares. Hoy se acaba el plazo para que el cabildo diga lo que tenga que decir. Como el juzgado nos admita las cautelares, que entendemos que nos las tienen que admitir, se paraliza el FEDECAM de Canarias. Se paraliza todo. ¿Por qué? Porque el dinero viene del gobierno de Canarias. Entonces, al venir del gobierno de Canarias, se está haciendo un reparto injusto en el cabildo de Gran Canaria ni al resto de los cabildos, porque al dejarme a mí fuera y a San Mateo, si se admiten las cautelares, las cautelares dirán, oiga, ¿por qué dejan estos dos municipios? Hágase el reparto de la cantidad que le corresponda a esos municipios. A lo mejor el gobierno de Canarias tendría que inyectar más dinero al cabildo de Gran Canaria para poder hacer ese reparto. Entonces, bueno, vamos a verlas venir. Pero todo apunta que vamos a conseguir que las cautelares nos las den. Y después no venga nadie diciéndonos a nosotros, como dije en la rueda de prensa, que somos los responsables de paralizar el FEDECAM. El responsable de paralizar el FEDECAM se encuentra en Casa Palacio, en Bravo Murillo, el señor Morales. Es lo que es. Sí. Está convencida, entonces, de llegar a este paso también. O sea, ¿tiene respaldo jurídico para dar ese paso? Entendemos que hay respaldo jurídico suficiente para ganar las cautelares, porque nos están haciendo un daño irreparable por dejarnos fuera sin base jurídica. Y esto de que ellos hablaban de que precisamente es que ustedes, a mí con su explicación, doña Onalia, no había visto, discúlpeme, la rueda de prensa, pero con su explicación yo tenía entendido que no había presentado proyectos. Vamos a ver, ¿cómo voy a presentar proyectos si tú no me has dado la posibilidad de presentar proyectos porque no me has comunicado en carta como al resto de los municipios de presentar proyectos? Pero es que ya yo no voy a eso. Es que ellos, desde hace un año y pico, en las reuniones mantenidas, han dicho y han manifestado que Mogán y San Mateo se quedan fuera. Directamente. Dicho por el señor Carmelo Ramírez. Entonces, en dos ocasiones, y eso debe estar en las actas, entonces, nos han dejado fuera. Y es que ya por su propio cometido, es decir, le han llegado las cartas a todos los alcaldes menos a San Mateo y a Mogán de que presentaran proyectos. Los alcaldes han presentado ya sus proyectos. ¿Me entiende? Entonces, usted a nosotros nos ha dejado fuera porque no ha habido ni una comunicación para nosotros presentar proyectos. Es que es brutal. Desde luego, es brutal. Es brutal. Como usted está comentando, pero a mí me surge otra pregunta. ¿Hasta qué punto? Porque usted sabe que yo sigo la política que usted está realizando en el pueblo de Mogán, en el municipio de Mogán, y yo le he visto siempre a usted y a todo su grupo de gobierno un municipio de que tocan todas las puertas, de que el color político creo que a doña Onalia, bueno, y a su grupo de gobierno... Me importa poco. O es lo que menos le importa. Y hemos visto también cómo ha alcanzado usted proyectos. Bueno, todavía recuerdo el primer año que usted entraba a haber accedido a ese proyecto los EDUCI. Exacto. A nivel europeo. Y el único municipio que se le había aceptado a nivel europeo... En la primera convocatoria, sí. En la primera convocatoria de toda Canarias. No, junto con Galdar también. Galdar también, en la primera convocatoria, sí. Lo que quiero decir, entonces hay un problema político, de colores políticos, depende de quién gobierne, dónde gobierne, o de las acciones que usted haya podido manifestar o declaraciones que usted haya podido dar respecto a otro gobierno que le impide seguir en el progreso de los municipios. No, no, yo sería injusto si dijera eso. Es decir, todo este problema se ha focalizado en el FEDECAM. Sí, claro. ¿Vale? Pero yo no puedo decir eso porque yo he tenido, por ejemplo, a Paco Castellano, el consejero de Deportes en Mogán, haciendo inversiones. He tenido a Teo, consejero de Presidencia, haciendo inversiones. He tenido también a Miguel Ángel, el vicepresidente, haciendo inversiones en Mogán. No, no, yo lo único que lo circunscribo es a esta convocatoria del FEDECAM. Liderada por Carmelo Ramírez, que ya todos los conocemos, y por el presidente del gobierno, del presidente del Cabrio de Gran Canaria. Nada más, me circunscribo a eso. Que Mogán pudiera haber optado a... Mira, yo puedo entender el juego de la política y lo entiendo, ¿vale? Ahora están los míos, intento beneficiar a los míos, pero no ser tan descarados. ¿Me entiendo? Porque lo del FEDECAM es un descaro. ¿Vale? Y podemos entender esas cosas. Oye, pues ahora están los míos, bueno, tengo que justificar más o menos, ¿vale? Se pudiera entender en ese juego, ¿vale? Yo no lo entiendo. Yo no lo comparto tampoco, alcaldesa. Yo lo pudiera entender. Pero de ahí a decir que es que Mogán y San Mateo se quedan fuera porque lo digo yo, porque es que no hay ni base jurídica para eso, ¿sabes? Entonces, bueno, esas son las cosas de la rancia política que a día de hoy siguen determinados cargos públicos en el Cabrio de Gran Canaria que llevan 40 años ahí, ¿vale? Y que solo conocen o estás conmigo o estás contra mí. ¿Vale? Entonces, bueno... O esa vieja política tiene que cambiar. Claro, y espero que cambie a partir del 28 de mayo. Bueno, es verdad. Tenemos unas elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Doña Unali, hablando de elecciones, en este momento se dice, se cometa, se rumorea que va usted también al Parlamento Canario. Cuénteme, cuénteme. No, no, vamos a ver. Yo tengo un compromiso con mi municipio de Mogán. Y si bien es cierto que, bueno, que Coalición Canaria siempre me ha dicho, oye, pues sería muy buena candidata para hacer doblete, como han hecho otros ayuntamientos. Por ejemplo, la alcaldesa de Telde, el alcalde de Teguise. Y hay algunos alcaldes también que han hecho doblete. No sería la primera. No, no sería la primera. Entonces, bueno, en ello estamos. Es decir, no lo voy a confirmar 100%, porque todavía estamos ahí. Pero bueno, no sería malo. Es decir, ya mi equipo está totalmente formado, está engrasado. A mí me permitiría, si fuera así, y pudiera acceder al Parlamento de Canarias, pues agilizar muchos trámites que todavía necesitamos en el municipio de Mogán, que llevan encasillados estos cuatro años prácticamente, y que no se han movido, facilitaría y traeríamos muchas cosas para Mogán. Es decir, a lo mejor estando en el Parlamento de Canarias. Y sobre todo por mi condición de mujer, que estoy todo el día, que soy un culo desinquieto, que me meto por todos lados. Imagínese usted, bueno, si tengo ese puente ahí, lo que supondría para Mogán y para Gran Canaria, porque no sería una diputada de Mogán, sería una diputada para Gran Canaria, pero bueno, eso está por ver. ¿Cómo moveríamos esto y cómo cambiaría esto? Y como consejera, porque también usted tiene, pues, un... No, no, no. Consejera no se ve, porque estamos hablando de toda Canaria. Si es cierto que tengo capacidad, con toda la humildad del mundo, de ser consejera, porque la haría muchísimo mejor de los que están, de algunos de los que están, pero esa no es mi ambición, porque, cuidado, hay que dejar clara una cosa. Ser consejera significa abandonar Mogán, renunciar a la alcaldía, y yo no estoy dispuesta. Yo me comprometí con mis vecinos de estar cuatro años más, porque tengo que sacar mi plan general, mi plan de viviendas municipal, que si quieres hablamos de eso. Exacto. Es decir, y muchas más infraestructuras importantes que necesitan mi liderazgo. Entonces, consejera no. Ahora, si al final decido dar el paso e ir al Parlamento y salir, porque también hay que saber si se salió o no, pues, haría ese sacrificio, pero por Mogán y por Gran Canaria. Porque creo que en Gran Canaria, Coalición Canaria necesita impulsar Gran Canaria. Así como entiendo que Coalición Canaria en el resto de las islas está bien representada e impulsada, nosotros necesitamos recuperar ese protagonismo que hace años dejamos atrás, precisamente por las luchas internas entre Nueva Canaria y Coalición Canaria, cuando todo era Coalición Canaria. Y sobre todo porque hay una oportunidad estupenda ahora de una regeneración política en Gran Canaria, abanderada por Pablo, por Vidina, por mí, por muchos líderes que otros no han llevado a cabo y que siguen siendo los mismos de hace 50 años, 40 años en política. Y que no dejan paso, precisamente, a gente de nuestra generación que desearía tomar las riendas de ese partido, pero que no les dejan. Y María Fernández, ¿no? María Fernández, por supuesto. María Fernández, Alejandro Marichal, Santiago en Santa Lucía, Héctor en Telde. Es decir, hay mucha potencia ahí. Entonces, esa potencia es la que nos toca ahora a nosotros liderar la política en Canaria. La generación que a día de hoy tenemos, estamos en los 40 y los 50. Esa es la generación que tenemos que liderar el cambio real y que lo estamos haciendo desde Coalición Canaria. Juntos por Mogán. Sí. Juntos por Mogán. Vamos a ver, acaba de nombrar el plan general del municipio de Mogán, también lo de vivienda. Pero antes de entrar en esto, recientemente visitábamos el municipio de Mogán porque hacían ustedes una rueda de prensa, convocaban a medios hablando de las aulas en clave. Y yo creo, esto es un problema que tienen ustedes en Mogán, pero que lo voy a extrapolar al resto de la isla porque no son las únicas noticias de que se echan en falta estas aulas en clave. Tan necesaria pues para continuar con una mejor formación y educación pues para estos niños que en un momento dado se pueden quedar más atrás respecto a otros niños en esas clases. Cuénteme, desde esa última rueda de prensa, ¿algún avance, alcaldesa? Sí, la rueda de prensa, Tania fue la semana, a ver, sí, la semana pasada, el jueves pasado, el viernes pasado tuvimos pleno, Tania no asistió al pleno, precisamente la concejal de servicios sociales, entre otras, con la mamá. Fueron convocados al gobierno de Canarias, a la consejería de educación. Afortunadamente el ruido hizo mella. Lo triste de todo esto es que tengamos que salir a los medios de comunicación a banderar algo que por justicia social nos debe de corresponder. El aula en clave tenía que haber estado ya en Mogán. De hecho los técnicos fueron hace año, hace un año más o menos, hace más de un año, a ver qué colegios podían cumplir para instalar el aula en clave. El aula en clave son para niños con necesidades especiales. Nosotros encima del ayuntamiento de Mogán llevamos años liderando la atención temprana con recursos municipales cuando no es competencia nuestra. Pero al final son nuestros vecinos y hay que aportar y hay que arrimar el hombro precisamente para llevar a cabo ese servicio, porque desde ese servicio es cuando ya se van detectando las necesidades de los niños y niñas. Entonces, cuando a nosotros nos contestan, descaradamente desde la consejería de educación después de la rueda de prensa, es que es que en Mogán no hay ratio suficiente, porque tienen que haber tres niños, para montarla a una en clave, digo, menudo morro tienen estos. ¿Sabes por qué? Porque hay nueve niños del municipio de Mogán en San Bartolomé de Tirajana. Y mientras ustedes sigan derivando a los niños de Mogán, a San Bartolomé de Tirajana, nunca tenemos ratio suficiente para tener una en clave. Pero es que lo digo más, cuando yo estuve con los padres, porque una se pone en los temas cuando está con ellos, y los padres me dicen, mira Analia, nuestros niños empiezan todo desde la escuela infantil. Desde la escuela infantil es cuando se les va detectando con ese servicio propio del ayuntamiento de Mogán y se les va detectando que tienen necesidades especiales. Se les valora desde la consejería y es cuando la consejería decide derivarlos a San Bartolomé de Tirajana. Y las madres te dicen, pero ¿sabes qué pasa? Que es que mi niño los sacan del entorno. Sacarlos del entorno es que ellos van creciendo de cero a tres años juntos con los mismos niños y después a partir de ahí, cuando es la valoración, al no tener a una en clave en Mogán, pues los derivan a San Bartolomé. Ya es algo nuevo para ellos. Pero es que esa madre continúa diciendo, es que mis niños, yo los cumpleaños, cuando llevo a mi niño, los llevo a San Bartolomé de Tirajana. Pero cuando voy al parque, a Mogán, al parque infantil de Mogán, a cualquier... Mi niño no conoce a nadie. ¿Por qué lo hemos sacado de su entorno? Entonces, por justicia social, no es por otra cosa. Por justicia social, Mogán el año que viene va a tener un aula en clave. Pero no por nada, porque lo vamos a conseguir. Con el trabajo de sus padres y con el liderazgo de esta alcaldesa con su grupo de gobierno. ¿Por qué justicia social? Pues independientemente, y yo creo que se lo dije en esa rueda de prensa, me alegro mucho que en la atención temprana, porque nosotros hemos hablado también en esta casa con distintos colectivos y plataformas que representan a la atención temprana, y algo que está por ley, o sea, la ley te dice que deben de tener a esa atención temprana, y resulta que no se está ofreciendo. Desde la Consejería de Educación, por cierto. Ahí está, felicitarla a usted, porque con fondos propios, como usted acaba también de manifestar, lo están realizando y no sabe la gran ayuda que están dando con esa aportación de fondos propios. Y después la ayuda también a los padres, es decir, oye, que esto no es tener un aula en clave. Yo acabo de venir de un colegio de Arucas, de La Goleta, y visité el aula en clave que tienen. Pero es que el trabajo de aula en clave no se queda ahí. Es decir, el aula en clave es un apoyo a la familia. Pero es que la familia tiene que trabajar con ese niño, estimulándolo con logopedas, con psicoterapeutas, con psicólogos y demás. ¿Usted se cree que un padre de una familia, que los dos trabajan, que tienen que pagar hipotecas, que a lo mejor tienen otro niño, son gastos y gastos con la inflación que está teniendo? Pues desde hace años el Ayuntamiento de Mogán ayuda económicamente a sus padres para que se puedan costear de forma privada esa ayuda extra que necesitan sus hijos. Ah, tienen una ayuda. Hace años tenemos... Sí, señor. ¿No, no? Claro que sí, porque es de justicia que tengan esos padres que... Porque no llegan. Es que normalmente una familia normal no llega. No llega. Imagínese usted una familia con estos niños con necesidades especiales, que tienen que tener una terapia de una hora, son 60 euros mínimo. Sí, sí. Claro. Entonces, ahí es donde hay que invertir el dinero. Ahí es donde hay que dar el apoyo a las familias. Exacto. Y eso se hace desde el Ayuntamiento de Mogán. Bueno, yo sé que va a conseguir esa aula en clave. Hombre, por supuesto. El año que viene conociendo a una liabue, no sé que lo va a conseguir. No lo pongan dudas. Muy bien. Ese plan general. Cuénteme, ¿cómo va el plan general de Mogán? El plan general, en este momento, estamos ordenando las alegaciones que han sido contestadas por GESPLAN. Pero bueno, ahora nos viene otro muro que hay que saltar, que es adaptarnos el plan general al nuevo plan insular que se acaba de aprobar. El plan insular de ordenación del Cabildo. Entonces, bueno, nuestro plan general se tiene que adaptar. Como el resto de los planes generales o cualquier modificación que haya urbanística en los ayuntamientos, se tiene que adaptar. Entonces, eso significa más tiempo para tener un plan general, porque a nosotros en Canarias nos encanta enredar leyes, estos que regulan y legislan, y estos que tal, nada más que se enredan y vuelven a enredar, y a los vecinos ahí, sin ningún tipo de opciones para desarrollar suelo y demás. Bueno. Yo una de las cosas que le dije a Fernando Clavijo, que va a volver a ser el presidente del gobierno de Canarias, es que nos tenemos que sentar. Y sobre todo nos tenemos que sentar los municipios turísticos, que llevamos años sin desarrollar suelo. Y no solo el suelo turístico, sino el suelo residencial. Es decir, es un problema, como vemos, que vecinos pasan años y años y no tienen capacidad de obtener una vivienda en su municipio porque no se desarrollan los planes generales. Porque es que la propia ley impide que tengamos planes generales. Es que lo impide, porque aquí todo el mundo opina. Entonces, tenemos que sentarnos y hacer un diagnóstico real de qué es lo que nos frena para que los municipios, que llevamos años, décadas, desarrollando planes generales con dineros tirados a la basura, porque son millones de euros, tengamos planes generales. Y si no, buscar alguna línea de evacuación para poder desarrollar esos suelos. Por ejemplo, nosotros estamos ya a punto de poner, que nos ha costado cuatro años, estamos esperando un informe de costas de Madrid para ya poner en valor y traerlo al mundo del derecho el plan parcial de Pino Seco. ¿Qué es el plan parcial de Pino Seco? El plan parcial de Pino Seco es propiedad de Lópezán. Ahí solo se puede construir viviendas de protección oficial. Y es el que está enfrente del Centro de Salud de Arquineguín. Ahí hay capacidad para 300 viviendas. ¿Vale? Entonces, eso nos queda ya el último trámite. El último trámite, ya mañana me van a decir cuándo me notifican ese informe que ya está firmado y aprobado por costas para volver al mundo del derecho ese plan parcial. Mientras tanto, tenemos que seguir esperando. Y yo espero que haya un nuevo gobierno, como así lo va a ser, con Fernando Clavijo a la cabeza, para poder sentarnos todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios turísticos y de las grandes ciudades para decir, oye, mira, esto de la ley del suelo, hay que buscarle otra vía. Porque es imposible. Es cierto. Es imposible. Dentro de ese nuevo plan parcial, que estaba hablando de Pino Seco y esas 300 viviendas, ahora usted sabe que, bueno, en este mandato, en esta legislatura, el gobierno de Canario sacó para que ustedes, los ayuntamientos, de alguna manera les cedieran terrenos y entrar dentro de ese plan de vivienda. ¿Lo hizo usted? Sí, claro que lo hicimos. ¿Para qué? ¿Para nada? ¿Para nada? Para nada. Mira, MOGAM cedió al Instituto Canario de Vivienda, cedimos parcelas al Instituto Canario de Vivienda y a Visocam. Al Instituto Canario de Vivienda cedimos tres parcelas. ¿Y? No hay ni proyecto. Ni proyecto hay. Y a Visocam, que es un organismo público que supuestamente iba más rápido, otro tanto de lo mismo. Yo tengo reunión con la Asesoría Jurídica y Urbanismo la semana que viene, que es donde hacemos la reunión de coordinación a ver cómo van los temas y cómo van evolucionando. Y entre otras le dije hace una semana que me dijeran cuál fue el acuerdo plenario al cual nosotros cedimos las parcelas al Instituto Canario de Vivienda y a Visocam. ¿Cuándo? Creo que fue en el 2019. Creo que fue por cinco años. Pero es que teníamos que firmar un convenio. Convenio que no se ha firmado. Por tanto, ¿qué va a hacer Onalia Bueno? Decirle en el próximo pleno o cuando se considere que queremos recuperar ese suelo porque al final Onalia Bueno y su grupo de gobierno van a hacer su plan municipal de vivienda. Porque no podemos esperar por nadie. Porque esto es desastroso. El gobierno de Canarias iba a hacer no sé cuántas viviendas con los dineros que le venían de los fondos Next Generation. Yo creo que sí ha hecho 30 viviendas. Porque no se pueden contar las del volcán de La Palma. ¿Vale? Esas no se pueden contar porque no son ni viviendas. Son de aquella manera, llámenlo de otra manera, pero no son infraviviendas, según lo que me comentan los vecinos de La Palma. ¿No se ha hecho? Es que no se han redactado ni los proyectos. No han salido ni los proyectos. Las redacciones de proyectos para después hacer la obra. Ni siquiera eso. Es una vergüenza. Es una vergüenza que hayan generado una falsa expectativa para nada. No me hagan perder el tiempo. Yo sé esto, que ya yo lo sabía de antemano, pero siempre dice oye, vamos a darle la oportunidad a este nuevo gobierno de las flores de que venga, que como es un gobierno progresista y chachón, ¿vale? Porque siempre está con el pueblo, según ellos. Pues van a poner viviendas. Pues ni siquiera redacciones de proyectos de viviendas. Ni siquiera la redacción de proyectos, porque oye, usted puede decir, oye, es que no me ha dado tiempo hacer las viviendas, pero aquí están los proyectos. Para el que venga, que los desarrolle. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Increíble. Habla usted de un plan municipal de viviendas, desde el propio ayuntamiento. Sí, 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 sí. ¿Puede usted? Por supuesto. A ver, dígame. Sí, hay muchas ayudas a través de los fondos Next Generation. ¿Y sabe por qué le digo que lo diga? Para que copien otros municipios, alcaldesas. Vale, le cuento. Porque la vivienda, dígame. Que es otra iniciativa más que también está financiada. Donde tú le dices a un promotor. Oiga, yo voy a sacar los pliegos con mi suelo. Y quien quiera se presente. Donde dice, el proyecto es este. El suelo es este. Y usted me construye las viviendas y me las adjudica. Por un total de tantos años. Como una concesión. Cuando esa concesión acabe, ese edificio revierte otra vez en la administración. Es decir, hay varias líneas para construir vivienda social. Una con fondos propios. Otra con fondos de convocatorias que saca el gobierno de España. Donde los municipios pueden optar como cualquier otro proyecto. ¿Vale? O el derecho de superficie. Que es que yo tengo el suelo. Tengo los pliegos. Los saco a concurso. Viene un promotor privado. Se presenta. Hace la vivienda. Y en tantos años usted me devuelve el edificio. Pero usted gestiona, hace y gestiona las viviendas. Entonces, estamos explorando varias alternativas para ello. De hecho, ya nosotros, para adelantarnos a la jugada, ya tenemos el anteproyecto de las viviendas de motor grande. Y estamos empezando a adjudicar el topográfico y el geotécnico de tres parcelas municipales. Que es en el horno, que están a media, bueno, a media no, en estructura, que se quedaron atrás hace muchos años. Beneguera y Arguineguín. Y después también tengo la ecuación metida que Lópezán va a iniciar también, una vez que traigamos al mundo del derecho ese plan parcial, Lópezán va a empezar a construir sus primeras 60 viviendas. También. También. Esas son iniciativas privadas porque es su suelo, pero son públicas. Entonces, después nosotros ahí entraremos en la adjudicación y en el trámite de adjudicación. Entonces, mi... ¿De ustedes que les estoy dando la primicia? Pues dígamela. No, es eso. El plan municipal de vivienda que presentaré a finales de este mes ante los ciudadanos de Mogán. Entonces, ¿por qué? Porque es que no me vale de nada ni un cabildo ni un gobierno de Canarias. Porque han demostrado que no lo saben hacer. Pero es que no ahora, de siempre. Llevamos décadas sin construir viviendas públicas en Canarias. Entonces, como ustedes no lo saben hacer, déjenos a nosotros los que sabemos hacer algo para gestionar las viviendas públicas. Y punto. Y esto es así. Que dejen a quien tenga que ser, doña Onalia. Usted acaba de poner una propuesta sobre la mesa y ya la tiene preparada para presentarla a final de mes. No me cape la menor duda, pero que hagan viviendas. Porque es increíble la cantidad de viviendas. Y bueno, y usted que también vive en un municipio turístico, lo sabe que muchos de sus vecinos se tienen que ir porque no encuentran casa. Muchos vecinos de este municipio se tienen que ir porque no encuentran casa. Pero masificando a otros lados, es que ya no tenemos casa por ninguna parte. Exacto. Y estamos hablando de alquileres, porque son viviendas en alquiler, con opción a compra a 10 o 20 años. Estamos hablando de viviendas con plaza de garaje, trastero. De una renta entre 350 y 450 euros. Y va a poner hasta un tope usted. No, es que viene regulada. Sí. El alquiler viene regulado. Esto no es especulativo. Sí, pero es que Visocan, por ejemplo, que usted la nombraba antes, siendo empresa pública, tengo por parte de muchas personas que están en ese régimen social de alquiler que les está subiendo para arriba. No, no, no. Estas viviendas, el alquiler viene entasado. Como los módulos de construcción de vivienda pública vienen entasados. Sí, sí, sí. No te puedes salir de ahí. Entonces, ese es mi plan que voy a llevar a cabo y lo vamos a desarrollar. Por supuesto, porque es decir, yo creo que hemos demostrado los ciudadanos de Mogán que somos capaces de hacer grandes inversiones. Ese parking. Bueno, todo lo que usted ha visto, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo no vamos a ser capaces de desarrollar vivienda si tenemos el suelo? Pero ese suelo que fue cedido con buena voluntad de este grupo de gobierno al gobierno de Canarias. Y nada ha hecho. Ni siquiera la redacción de proyectos. Ya, ya. Entonces, oiga, devuélvame el suelo y yo lo hago. Y punto. Y mis vecinos, esta legislatura van a tener vivienda. Y sobre todo esas generaciones que están en alquiler pagando 700 euros con dos niños trabajando que no le da, que si paga el alquiler no puede comer, que están en los servicios sociales. Es decir, esa sangría social la vamos a quitar. Estaremos en esa presentación y estoy completamente segura. Onalia, bueno, alcaldesa de Mogán, un futuro también para todo este archipiélago canario. Doña Onalia, se nos me quedan cosas en el tintero, pero no tenemos más tiempo. Usted también tiene que continuar. Y, bueno, de hecho, creo que nos vemos este jueves, que hay una convocatoria de prensa. Y próximamente supongo que también convocarán a prensa, porque los últimos carnavales este año, los de su pueblo, ¿cómo van? Exacto, sí. Vamos a tener los carnavales. Bueno, ya se están celebrando los diferentes barrios, ¿vale? Sí, sí, se han estado celebrando. Pero después el Colofox, se puede decir, que son los carnavales que van la última semana de marzo, del jueves al domingo en Arguenín. Ya hablaremos entonces, ¿le parece? Sí, muy bien. Hasta ese momento, Doña Onalia, como siempre les digo, continúen trabajando y continuamos hablando. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Saludos, buen día. Saludos, buen día. Saludos, buen día.